Y Gamster. ¿A quién beso? ¿Con quién me caso? ¿Y a quién mato? Ajá. A ver. Es que mataría yo a Gamster. Wow. Y ya de los otros dos no puedo decir nada porque, pues, o sea... ¿Qué tal si Cindy me verguea? Ahí está el truco, bro, de la pregunta. Ese es el truco, sí. ¿Por qué? Porque yo sí sé rolear. O sea, ¿me matarías? ¿Estás diciendo que me vas a matar? A Gamster lo mataría. Y de contestar, pues, o sea, yo no puedo decir que me besaría con Silver, ¿sabes? Perdón, perdón. No había escuchado esa palabra. O que me casaría con Silver, exacto. O sea, no puedo decir. ¿Pero por qué Cindy se molestaría si te estás casando, normal? O lo vas a... a él lo cogería, no entiendo. Ah, claro, sí. Claro, si se molesta. ¿Una mujer se molesta en qué sentido? ¿Cuándo se casa o cuándo se coge? En los dos, ¿no? Pues, de las dos, obviamente. O sea, Cindy es mi amiga y, pues, Silver también. Y así, o sea, yo no voy a decir nada porque, pues, se me haría una falta de respeto decir eso. Yo entiendo que es el hipotético caso. La rata se vuelve Islam, o sea, como esa religión musulmán. ¡Cállate! No, no hay hipotético caso para eso. Y tiene varias esposas, normal, ¿no? La rata yo creo que se vuelve. Por él, por él se volvería. No, no, pues, ni pedo ruleta me va a tener que tocar. O sea, yo sí podría hablar del hipotético caso. Claro. En el hipotético caso, este, sin que nadie se crea todas las preguntas que, verga, estoy contestando, coño. Obvio, obvio, es un hipotético caso. Eso, todos son hipotéticos casos, coño. Pero bueno, la voy a contestar. Yo creo que mato a Gamze. ¿En serio la vas a contestar? ¿Estás segura? Sí, sí. ¿Estás segura? Porque estamos hablando de hipotético, sí. En el hipotético caso. Estás segura. Que tuviese que elegir. ¡Sí! Es que a mí no se me hace nada malo. Luego no, luego no quiero nada. Aunque, claro, no estaría tan malo, en verdad, ¿no? Porque no lo has matado. Es verdad, tienes razón. No tiene nada de malo. Mira, mato a Gamze. Vale. Te doy un beso a ti y me casaría con Silver. ¿Un beso? ¿Está preguntando eso? A ver, vamos a reformular la pregunta. No. Si tiene que ser más cosas, ¿hay ruleta? No sé. Yo lo he dicho, beso. Ese juego me las cambia. No. ¿Y ahora sí la pregunta? Claro, no estaría tan malo, en verdad, ¿no? Porque no lo has matado. Tienes razón. ¿Con Zane viviría en Nueva York? ¿Cómo? ¿Cómo? Esperen, no escuché, no escuché. O sea, nada, olvídalo. Ren, en el hipotético caso, que ya estés con Zane, ¿viviría en Nueva York? O sea, ¿qué son esas mamadas? Es que entiende que el Carlitos está escribiendo con ilusión de imaginarse algo, ¿no? Pues sí, pero yo siempre tengo que dejar en claro que todo es hipotético, es hipotético. A ver. Ah, 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 ah. ¿Cuál es la visión en los ojos? ¿Cuál es la visión en los ojos? Ren, para. Ajá, ajá. Es que tengo unas que quiero leer nada más por los jajas. Dice, mira, para Zane y Gia, la pareja perfecta. Y la pregunta para Ren. ¿Cuál es tu pasión? Es Carlitos total, ¿eh? Sí. A ver. Es que son muchas preguntas de... De... De acá, ¿no? De acá, de acá. En tu puro puberto nomás escriben estas preguntas, ¿eh? Sí, sí, sí. Para Ren Arrocera, imagínate que juega la botella borracha con streamers y te toca besar a Andy en la boca. ¿Lo harías? Está loca la gente. O sea, pero lo ponen en contexto, ¿no? Te tocó jugar a la botella. Sí, se hacen una historia, ¿sí, no? Así como si los streamers diríamos, ¿no? Acá en privado. ¿Saben qué? Vamos a jugar a la pinche botella ahorita mismo. O quién sabe, ¿verdad? A ver. Ay. Ok. Es que no. Lo voy a volver a refrescar. Qué bien. Es que ya se están pasando de verga. La novela ya está explotando. Ya salió del hipotético caso. ¿Cuántos hijos tendrías con Zane? O sea, que son esas cosas. ¿Cuántos hijos? Sí, o sea... Oye, la gente está loca. Para Zane, ¿de veras no te gusta Ren físicamente? Para Zane, ¿ya dino si eres Team Ren o qué team eres? Para Zane, ¿podrías viajar a México para conocer a Ren? O sea, ya es así como que espérense. ¡Avante un rato, Carlitos! Ahí va esta. Bastante intensa, pero ahí va. Para Zane, ¿cómo fue tu primera vez y cuánto duró? ¿Mi primera vez? Duró dos horas, creo. Y... Bueno, no sé cuánto horas duró, la verdad. Pero sí duró mucho, la verdad, ¿eh? ¡Duro dos horas haciéndolo bien rico! Y... ¿Y con quién, dice? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue y cuánto duró? Ajá, ajá. Nada, fue con mi ex. De hecho, tengo toda una historia de cómo fue. Porque fue una anécdota. O saca la historia porque... Saco la historia, ¿estás seguro que quieres escuchar la historia? Pues nada, era yo... Ya tenía 18 años yo, ¿eh? No era ningún tontolón, ¿eh? Ajá. Pero como nunca lo había hecho, pues yo no sabía cómo era, ¿no? A los 18 todavía sigues tontolón, ¿no? Es que, mira, yo tenía una novia en el colegio, cuando estaba yo en el colegio. Pero me tenía miedo y nunca, ¿no? No, 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 no llegamos a ese nivel, ¿me entiendes? Ajá. Pero... ¿Tenía miedo? O sea, tú sí le decías... ¿Qué onda? No, yo era el que tenía miedo. Bueno, los dos teníamos miedo. Y luego, pues, pasaron los años, encontré una novia, tenía 18 años, yo... Ella era mayor que yo, creo que tenía 20, creo, 20 tenía de repente, dos años mayor que yo. Y pues ya tenía, pues ya había tenido su ex, había tenido cosas, ¿no? Y nada, me dijo peo y peo miedo, entonces yo dije, vamos, de una. Este, de una, paré agachada. Y me mandó, pues, a comprar, pues, el preservativo. Entonces yo fui a la farmacia, pues, ¿no? Con miedo, con miedo porque era mi primera vez. Y estaba viendo, había varias farmacias, una al costado de otra. Y estaba esperando a que haya una, que no haya gente, porque qué vergüenza, pues. Ok. Y, pues, lamentablemente no había ninguna. Y había una, que había una señora ahí, ¿no? Comprando. Dije, bueno, voy a ir ahí, voy a hacer mi cola. Y fui y esperé, pues, a que la señora se vaya. La señora se iba. No, no se iba la señora. No sé qué mierda estaba con su pastilla del supositorio del orto. Que no se iba la señora de la farmacia. Entonces yo fui, me tocó, pues. Y la señorita me atiende, pues. Y me dice, ¿qué desea? Yo le dije, para suavizar el tema, le dije, bueno, ¿me das una pastilla así para dolor de cabeza? Y también, este, apunté nomás. No dije nada, ¿cómo voy a decir? Unos preservativos, o sea. Apunté nomás. Y ese de ahí, ¿me puedes dar? Y era, pues, el preservativo. Y como era, mierda, una farmacia, una botica, tenían tantas cosas. Me dije, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa quieres? Y yo, mierda. Y la señora atrás estaba ahí mirando. Y yo dije, mierda, no puedo creerlo. Estoy en un capítulo de, ¿cómo se llama esto? De los que tienen el sketch. Literal, estaba en un capítulo. Yo, el chichico era yo, el chichico era. Ok. De Enchufe TV estaba yo en un sketch. Y de la nada le tuve que decir, ese preservativo ahí era azul. Me dijo, ah, ya. Ok. ¿Cuál de todos? Porque habían varios azules. Había un azul marino, un azul celeste, un cielo. Y yo dije, dame cualquiera. Le dije. Y agarró. Y me dijo, cualquiera, ¿estás seguro? Porque si no te los saco y te los enseño. Y un poco más. Y sacaba cada uno y me los enseñaba para que leyera las. Y ya está blindado. Y ya está blindado.